Hormigón y cigarritos Hormigón era un albañil de 30 años, padre de 6, que trabajaba duro, era empleado de una constructora que apenas les pagaba un poco más del salario mínimo, con mucho esfuerzo lograba sacar adelante a su familia. En cambio, su vecino, el cigarritos, era un marihuana de unos 19 años que rentaba un cuarto en una vecindad de esa colonia. Todos los días le decía hormigón. Vente a pistear ese, no vayas a trabajar hoy, no te cansas de chingarle todos los días y que igual no salgas de pobre. Obviamente, a Hormigón le molestaban estos comentarios, así que la respuesta era siempre la misma. Mira tú, pinche marihuana, vale verga, mejor deberías ponerte a trabajar, ya te quisiera ver en unos años cuando estés viejo y no tengas ni en qué caerte muerto. El cigarritos nomás se la curaba y seguía fumando mota. Así pasaron los años, con esfuerzo y sacrificios, Hormigón sacó su casa del Infonavit, toda culera, chiquita y hasta puntas vergas, en esas colonias que parece que las olvidó Dios. Pues, en esos días fue que se encontró con el cigarritos, y su sorpresa fue enorme al ver que conducía un Ferrari, pero seguía con su misma ropa culera y apestosa marihuana. Resulta que el cigarritos era dueño de la empresa constructora donde trabajaba el hormigón, es por eso que dedicó su tiempo a terminar una carrera universitaria y a fumar mota. El hormigón no lo podía creer, así que le preguntó al cigarritos, ¿Cómo es posible que tú, sin trabajar, tengas la vida resuelta, y yo, que trabajo duro, sigo padeciendo pobreza? Así que el cigarritos respondió, Mira carnal, el pedo, es que yo en lugar de embarazar a mi novia a los 17 años y seguir procreando niños a escala industrial, opté por ir a la universidad y adquirir conocimientos que me ayudaran a conservar y mejorar mi calidad de vida. El truco, está imponer todo el dinero que puedas en fondos de ahorro e inversiones, y sobrevivir estudiando con becas del CONACYT y apoyos gubernamentales. Moraleja niños, trabajar como bestia y sin descanso no te asegura un mejor porvenir, si no sabes administrar tu dinero ni priorizar tus necesidades, y encima de todo no tienes preparación académica, entonces la tienes bien jodida. Yo soy tu tío Abogamer y nos vemos en el próximo cuento.